Unas 5.000 personas que viven en zonas de alto riesgo de Acapulco ya fueron notificadas desde inicios de año sobre la ubicación de refugios temporales y el protocolo de actuación en caso de un huracán según la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos. Ese es el número total de habitantes en zonas vulnerables que duplica al que se tenía después del huracán Paulín de 1997. Son 73 refugios temporales en el municipio que ya fueron revisados por personal de los tres órdenes de gobierno para que en esta temporada de lluvias funcionen de forma adecuada en caso de emergencia. Debemos de contemplar todo el municipio que comprende desde Pedregoso, San Isidro y que concluye hasta acá, hasta el área de Barra Vieja. En todos esos rehenas, zapata, hay ubicaciones. La gran mayoría son escuelas, escuelas de gobierno y que son las que se contemplan como los refugios temporales. Las escuelas que son refugios temporales deben ser prestadas en caso de requerirse toda vez que solo se utilizan las canchas techadas. Informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.